Música Música ¡Miau! ¡Ay, Laurita! ¿Qué deseos tengo de que se esconda el sol, chica? ¿Y eso para qué, mi gato? ¿Es que no te gusta disfrutar del atardecer sentado aquí en la terraza? ¡Claro que sí, Laurita! ¡Me gusta, me gusta! Pero tengo más deseos de ver a las florecitas de la matica de maravillas que no se abren mientras se alumbra el sol. Cierto es. Sus campanitas de color blanco, amarillo, rojo o rosado solo perfuman el aire nocturno. ¡Y sus semillas! Como puñitos negros, se descubren a la noche estrellada. Vaya Nerucho. Se nota que has contemplado detenidamente la matica de maravillas que tenemos en el patio. ¡Miau! ¡Pero claro que sí, Laurita! Pero, chica, ¿sabes una cosa? Tengo una duda que quisiera aclarar. ¿Y qué dudas es saber? ¿Por qué las maravillas se abren solo de noche, Laurita? ¿Por qué? Tengo la respuesta a esa pregunta, mi gato. Y estoy segura de que te va a encantar. ¡Pero de verdad! ¿Y eso por qué? Ah, porque te la daré con un cuento que yo me sé. ¡Miau! ¡Un cuento, Laurita! Y el título no podía ser otro que... Las maravillas y el sol. Muy equivocado que está ese regordete egoísta. Sí, sí. Es poco cumplidor. Y se entretiene haciendo únicamente lo que más le gusta. Casi nos está quieto en el cielo para cumplir con alumbrarnos como corresponde. En cuanto se le presenta la oportunidad, abandona su puesto de labor y se pone a rodar entre las hierbas. Como si no hubiera cosas más importantes que hacer. Tenemos que llamarlo a contar. Estoy de acuerdo. Si no alumbra como debe, siempre se nos hará de noche cuando menos lo esperamos. ¿En verdad es? Porque si solo corriera entre las hierbas de nuestro bosque, pero se va por ahí, muy lejos. ¿Quién sabe a dónde? ¡Mitir! Y cuando le da por ponerse a fastidiar a las maravillas, ¡Mitir! No tiene para cuándo acabar. Cierto. Porque las maravillas eran entonces estrellas blancas, rojas y amarillas. Y tenían luz, calor y miel en su corazón. Cosa que llenaba de envidia al sol. Está decidido. Tendremos una seria conversación con el sol. ¡Mitir! Yo me encargaré de avisarle enseguida. Y yo le avisaré a los demás animales y plantas del bosque, amigo sinzonte. Entonces yo, como no puedo moverme de aquí, brindo mis ramas para los animales que vengan a la asamblea y mi fresca sombra para que las plantas asistan. De acuerdo, amiga yagruma. ¡Bien, bien! ¡A trabajar todos entonces! Así que me avisan para una asamblea con todos los animales y plantas del bosque. ¡Pero qué equivocados están! ¿Creerán acaso que voy a perder un solo minuto de mi preciado tiempo para dedicarlo a sus comentarios tontos? ¡De eso nada! ¡Mejor iré a divertirme bien lejos de aquí, en otros prados. Y ellos, ¡ja, ja! ¡Que se las arreglen como puedan! ¡Que inventen para buscar sus alimentos y hacer sus labores! ¡Mientras tanto, yo estaré divirtiéndome de lo lindo! ¡Ja, ja, 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 ja! Durante varios días, a la hora que más atareados estaban los animales y plantas del bosque del comienzo del mundo, ¡El sol abandonaba el cielo y se iba lejos, dejándolos en una penumbra en la que apenas podían verse ellos mismos! ¡Es una calamidad vivir así, amigo Pitirre! ¡Pitirre! ¡Usted lo dirá jugando, amiga Tojosa! ¡El sol no hizo caso de nuestro llamado y nos está tratando peor que otras veces, Pitirre! ¡Tenemos que juntarnos todos y decidir qué haremos, porque así no podemos seguir! ¡Pitirre! ¡Pitirre! ¡Vayamos donde el cinzonte y la yagruma! ¡Pitirre! ¡Seguro que hallaremos una solución a nuestro problema! La solución la hemos tenido siempre entre nosotros, solo que no la hemos valorado de verdad. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento, amiga yagruma! ¡Un momento! Explíquese usted mejor, porque la verdad que no la entendemos. Amigos míos, ¿acaso no han pensado que las maravillas han estado siempre entre nosotros? ¡Ellas siempre han regalado su luz, pero nosotros no hemos sabido aprovecharla! ¡Cierto! Y si les pedimos que alumbren un poquito más, ¡lo harán gustosas! ¡Conociéndolas como las conozco! ¡Estoy segura de que así será! ¡Entonces ya no nos hará falta el sol! ¡Pitirre! ¿Podremos de una vez y por todas dejarte contar con ese engreído y poco cumplidor? Los amigos fueron a ver a las maravillas y comprobaron que no se había equivocado la yagruma. En cuanto les dijeron lo que necesitaban de ellas, con sonrisas de miel y brillos rojos, blancos y amarillos, aceptaron ayudar con mucho gusto, porque tampoco les agradaba la actitud del sol. Pasaron los días, y cuando el sol quiso lucirse otra vez ante los animales y plantas de la tierra, descubrió que estos ya no lo necesitaban. ¡Insolentes que son todos! Sobre todo esas maravillas que se hacen las mosquitas muertas para quitarme mi lugar. ¡Ja! ¡Pero no voy a permitirles que se burlen de mí! ¡Puedo conseguir lo que quiero cuando quiero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y esta vez no será de otra manera! ¡Seguro que no lo será! ¡Ja, ja, 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 ja! Durante cien días interminables, estuvo el sol en el cielo lanzando contra las estrellas maravillosas los más egoístas y ardientes de sus rayos. ¡Cuando no haya estrellas en la tierra, estrella dorada volveré a ser! A las blancas, a las rojas y a las amarillas, le secó el corazón y les robó la luz, su calor y su miedo. ¡Ja, ja, 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 ja! Y después volvió a corretillar entre la hierba, dejando al mundo oscuro y triste, triste y oscuro como nunca. Entre todos tenemos que obligarlo a bajar, para que nos escuchen. Si se cree que nos quedaremos tranquilos ante su maldad, ¡está muy equivocado, Pitir! Debemos castigarlo a no bajar nunca más del cielo. Y a las estrellas maravillosas como tienen quemado el corazón y ya no pueden ser estrellas, tendrá que darle sus mejores rayos. ¡Los verdes! ¡Que solo se lucirá una vez al año! Así les servirán de tallos y podrán vivir como flores. Y a los corazones quemados los convertiremos en semillas para que no se pierda su amor. Y comenzará a moverse la tierra, dando vueltas y vueltas para que la luz llegue en cada momento a un lugar distinto y a todas por igual. ¡Vamos! 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 Las nuevas flores, de negro y quemado corazón, a fuerza de amor, lograron tener otra vez un poquito de calor y de miel para ofrecer a los animales de la tierra durante la noche. Pero solo durante la noche, porque las maravillas únicamente abren sus pétalos blancos, amarillos o rosados, cuando el sol rojo de vergüenza da la espalda. ¡Porque no confían en su arrepentimiento de siglos! Nunca han vuelto a mostrarle al sol grande, ardiente y redondo, su amoroso y oculto corazón. En un cuento de Jorge Pedro Marrero trabajamos en la grabación Alfredo Valladares Paez, asesor Omaida Navarrete Abreu, musicalización y sonidos Jesús Elier González Enríquez, efectos Alain Lazo Morejón y dirección de Sandra Rivero Pino. Trabajamos también Sergio Luis, Nardín, Jorge Pedro, Ana Deilis, Jacqueline, Humberto Comonerón y Laura. Todos les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a escuchar cada tarde de lunes a viernes. Por Radio Guamá, la edad de oro. Soy el sueño de los niños como flor que se durmió, hoy se ha terminado el tiempo y a la puerta se cerró. ¡Gracias!